La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Con gritos de júbilo, anunciarlo y proclamarlo, publicarlo hasta el confín de la tierra. Decid, el Señor ha redimido a su pueblo. Aleluya. Esta es la reunión de los convocados por el Señor en la unidad del Espíritu Santo para que formemos una comunidad de fe y amor. Recordemos las palabras del Señor. No os dejaré desamparados. Volveré y viviréis porque yo sigo viviendo. Si recibamos al presbítero Miguel Villamizar, el cual va a presidir esta tarde la Eucaristía. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Sexto domingo de Pascua y hoy es domingo sexto donde nos unimos a todas las oraciones de ustedes, las intenciones y vamos a empezar esta Eucaristía diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero. Por nuestros hermanos difuntos, encomendamos al Padre Steven, también por la salud mundial y por las necesidades de todos ustedes, los que nos están escuchando por Radio Natividad. A pesar de no poder celebrar la Eucaristía en el templo con la familia, pero el Señor nos une a todos por medio del Espíritu Santo. Porque formemos esa comunidad de fe y de amor, Jesús sigue despidiéndose de sus amigos y les ofrece el Espíritu Santo, a cada uno de nosotros lo tenemos en el bautismo y en la confirmación. Para que podamos descubrir y anunciarlo, Él nos recuerda que no nos dejará solos, que Él está cerca siempre de nosotros. Hoy vamos a buscarlo en nuestro corazón. Pidámosle por los enfermos, acompañemos a los que se encuentran en soledad. En este momento que se asuman en un horizonte de esperanza en medio de la pandemia, tenemos que mostrarnos dispuestos a acompañar a los que viven en soledad. Su enfermedad, especialmente a todos los afectados de coronavirus. Nos unimos a toda la oración de la Iglesia Universal. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Gloria, y en la tierra paz, y en la tierra paz. Paz a los hombres que aman al Señor. Te alabamos, te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te adoramos, te glorificamos, te glorificamos, te damos gracias. Gracias por tu gloria inmensa. Señor, Hijo unigénito, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, tú que quitas del mundo, el pecado del hombre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo, el pecado del hombre, acoge, acoge, tu nuestra súplica. Tú que quitas del mundo, el pecado del hombre, acoge, 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 acoge. Solo el Señor, solo el Señor, solo el Altísimo, tú solo el Altísimo, Jesucristo, Jesucristo, con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios Padre, amén. Con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios Padre, amén. Con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios Padre, amén. Con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios Padre, amén. Oremos. Con seno Dios Todopoderoso, continuar celebrando con amor y alegría la victoria de Cristo resucitado, y que el misterio de su Pascua transforme nuestra vida y se manifieste en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y pedricaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que se hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos siliciados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido, y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Las obras del Señor son admirables, Aleluya. Las obras del Señor son admirables, Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable Las obras del Señor son admirables, aleluya Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre, admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres Las obras del Señor son admirables, aleluya Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie en junto, llenémonos por eso de gozo y gratitud, el Señor es eterno y poderoso Las obras del Señor son admirables, aleluya Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen y les diré lo que ha hecho por mí Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su gracia Las obras del Señor son admirables, aleluya Las obras del Señor son admirables, aleluya Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos Veneren en sus corazones a Cristo El Señor Dispuesto siempre a dar Al que les pidiere Las razones de la esperanza de ustedes Pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes Pues mejor es padecer haciendo el bien Si tal es la voluntad de Dios Que padecer haciendo el mal Porque también Cristo murió Una sola vez y para siempre Por los pecados de los hombres Él, el justo Por nosotros los injustos Para llevarnos a Dios Murió en su cuerpo y resucitó glorificado Palabra de Dios Y alabamos Señor Tu palabra Señor es la verdad Tu palabra Señor es salvación Tu palabra Señor es la verdad Tu palabra Señor es salvación Aleluya 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 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si me aman cumplirá mis mandamientos, yo le rogaré al Padre y él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conocen, ustedes en cambio sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No lo dejaré desamparado sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Estamos celebrando ya en este domingo, estamos en la sexta, sexto domingo del tiempo ordinario y hoy la primera lectura y el mismo evangelio nos habla de la venida del Espíritu Santo. Estamos pidiendo Espíritu Santo para que los que escuchen Radio Natividad, los que leen la Palabra de Dios, los que asisten a la Eucaristía, escuchen la Santa Misa, el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros. Primera lectura de hoy, hechos de los apóstoles y se nos habla en esta primera lectura, los hechos de los apóstoles, la importancia que se daba al comienzo de la iglesia a que los cristianos recibieran el Espíritu Santo. Antiguamente, recordemos que, como nos lo anuncia hoy la misma primera lectura, Felipe es diácono o sacerdote? Diácono. Uno de los diáconos fue a San María a predicar la Palabra de Dios. Se hacían, sacaba a los demonios, él predicaba, él bautizaba, pero recordemos que los diáconos puramente, el servicio de los diáconos es predicar la Palabra, perdón, evangelizar, es decir, proclamar el Santo Evangelio, bendecir, bendecir, bautizar y celebrar el sacramento del bautismo. No pueden ni la confesión, ni la Eucaristía, ni la unción de los enfermos. En cambio, hoy Felipe se encontraba en esta comunidad y hagamos memoria que de Jerusalén a San María, los de Jerusalén, que eran los judíos, no querían a los samaritanos, y Felipe sabía que es lo que él esperaba, pero el Espíritu Santo descendió sobre él y empezó a curar a muchos enfermos, a expulsar demonios, él los bautizaba, pero le faltaba lo más importante, que era el Espíritu Santo. Por eso hoy se nos habla en esta lectura que aquellas comunidades que han recibido puramente la Palabra o que han recibido el bautismo de agua necesitan al Espíritu Santo. Pedro y Juan, se nos habla hoy en esta lectura, se traslada desde Jerusalén hasta San María para aquellos que recientemente habían aceptado la Palabra de Dios, recibieran el Espíritu Santo. Entienden por qué no habían recibido el Espíritu Santo, porque un diácono no puede imponer mano. El día de la confirmación, señor obispo o cualquier sacerdote encargado con la potestad de él, se le impone la mano al muchacho, al joven, a la persona, para recibir la confirmación. Ahí está el por qué ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Por eso Pedro y Juan van a esa comunidad a que ellos recibieran el Espíritu Santo. En esta lectura se nos dice, con cierta prolongación, que esos nuevos cristianos solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero no habían recibido aún el Espíritu Santo. Y como nos dice Juan 3.5, Quien no renace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esto significa que no basta que seamos bautizados y que creamos en la Palabra de Dios. Necesitamos además recibir el Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo, tenemos primero que nada que creer en Dios. Una persona no creyente, atea, que no cree en el Espíritu Santo, no lo puede recibir. Para recibir el Espíritu Santo, tenemos que creer en Dios y cumplir sus mandamientos. Pero además tenemos que distanciarnos de las cosas del mundo. Si permanecemos atados al mundo, nos quedamos ciegos, no podemos ni ver ni conocer al Espíritu Santo. Así nos dice el Señor en Juan 14, el Evangelio de hoy, del 15 al 18. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no lo ve ni lo conoce. En cambio, ustedes lo que hacen, mi voluntad, lo que cumple mis mandamientos, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. Dios nos sigue interpelando con su palabra día a día, semana a semana. Esta semana nos promete el Espíritu Santo y nos llama a amarle a Él, indicándonos cómo, primero que nada, amar a Dios es complacerlo en todo. Para amar a Dios y complacerlo en todo, tenemos que cumplir sus mandamientos. Los mandamientos los conocemos. Y segundo, aceptar su voluntad, la voluntad del Padre. A veces pensamos que la voluntad es lo que yo diga o lo que yo haga, es aceptar la voluntad de Dios. Tercero, hacer lo que creemos que nos pide. Yo creo que Dios me pide a mí que sea un misionero, que sea un catequista, que sea un buen educador, que enseñes a los niños la preparatoria para la confirmación, y así sucesivamente. Esto es aceptar el Espíritu Santo. Y nos indica cuál será nuestra recompensa. La recompensa de Dios es grande, ganarnos la vida eterna, y qué recompensa más grande que tenerlo a Él mismo. Y ser, lo tenemos a Él mismo, y seamos amados por Él en forma perfecta e infinita. Esto es lo que nos habla hoy la primera lectura, y vemos este anuncio, cómo los discípulos llevaban a ellos a todas partes esta misión, a aquellas personas que ya eran orientadas de la palabra y del bautismo, les imponían las manos, y ellos también poseían el Espíritu Santo. Este es el anuncio que nos habla hoy la primera lectura, que se centra en esa frase final, Pedro y Juan les impusieron sus manos a los samaritanos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Este gesto se repite en la Iglesia de manera formal en el Sacramento de la Confirmación. Como sucesor de los apóstoles, el Obispo implora sobre los ya bautizados la acción del Espíritu Santo, les impone las manos y ora sobre ello. Los que recibieron la imposición de las manos eran ya creyentes, habían recibido la predicación y habían expulsado a los demonios. Una vez bautizados, los apóstoles vienen a confirmar y a llevar a plenitud la obra de la gracia a través de su ministerio particular. Esto se aplica al Sacramento de la Confirmación, la cual nos presenta a nosotros, nos pone en atención de que a partir de la confirmación, el Espíritu Santo fluye, el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros. Continúa Jesús con el discurso de la última cena, hoy en el Evangelio, y en su palabra el Señor nos indica los requerimientos del amor de Dios y la recompensa para los que cumplen esos requerimientos. Sabemos que Dios es generoso. Todos hemos manifestado la generosidad de Dios. Dios es generoso en su amor hacia nosotros, pero también es exigente a requerir nuestro amor hacia Él. Si una persona está muy cercana de Dios, si una persona trata de cumplir los mandamientos y aceptar su voluntad, también la exigencia es grande, por eso Dios es exigente y nos exige a nosotros a requerir nuestro amor hacia Él. ¿Qué significan estas palabras del Señor? Que Él acepta mis mandamientos y que el que los cumpla, ese me ama. El que no me ama, no guarda mis palabras. Si me aman, cumplirán mis mandamientos, dice Juan 14, 15 en adelante. ¿Qué es complacer a quien se ama? No es mirar, ni consentir, ni aceptar la conducta censurable, es más bien cuidarse de no ofenderle, de no desagradarle, es tratar de hacer en todo momento lo que más causa es contento y agradar a Dios. Por eso Dios es amor, Dios nos ama con un amor infinito, sin límite, con un amor perfecto, sin defecto, pero Dios es la fuente de todo amor. Pero aún más que eso, Dios es amor mismo. Primera de Juan 4, 18. Amar a Dios es complacerlo en todo. Por ejemplo, si yo amo a Dios, lo complazco, que tengo que ir a misa, sabemos que en este momento es escucharla por la radio, vivirla en familia, de que tengo que orar, estamos en el mes de mayo, rezar el Santo Rosario, amar a Dios es complacerlo a Él en todo, cumpliendo sus mandamientos, aceptando su voluntad, y hacer lo que creemos que nos pide. Amar a Dios es amarlo sobre todas las personas y sobre todas las cosas. Primer mandamiento de la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí incluye a personas e incluye también a las cosas. Amar a Dios sobre todas las personas y sobre todas las cosas. Amarle a Él primero que nadie y primero que todo. Amarlo con todo el corazón y con toda el alma. Esto es lo que nos dice hoy la palabra. Antes de terminar esta enseñanza, hagámonos algunas preguntas sobre el Evangelio de hoy. Jesús sigue despidiéndose de lo suyo y preparándonos para la misión. Y una de sus misiones es que lo amemos a Él, que cumplamos sus mandamientos y que ese amor es un amor puro. Una de las preguntas que nos podemos hacer en este domingo, ¿cuál es el signo de que amamos a Jesús? El signo de que amamos a Jesús es que tenemos que guardar sus mandamientos. Eso es un signo. Yo demuestro que amo a Jesús guardando sus mandamientos. ¿Qué acontecerá al que guarda los mandamientos de Jesús? Nos dará el Espíritu Santo. El que guarda los mandamientos, el que cumple, al que hace el bien. Lo que nos dice hoy Primera de Pedro en la segunda lectura, que hay que hacer el bien, no el mal. Que tenemos que pasar por muchas pruebas, que nos van a criticar, que nos van a humillar. Pero que esas pruebas, esas cosas las tenemos que superar porque amamos a Dios. Y que acontece al que guarda los mandamientos de Jesús, nos dará el Espíritu Santo. Por eso es importante invocarlo, pedirlo. Muchas personas piden al Espíritu Santo en muchos acontecimientos de su vida. Cuando van a evangelizar, cuando tienen una misión, o cuando algo no les sale bien, o ellos quieren discernir, piden Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay entre el que ama a Jesús y el mundo? Mucha diferencia. Le conocemos y le experimentamos que Él vive en nosotros. Si Jesús vive en nosotros, Él se manifiesta. Si nos olvidamos de Él, es porque nos alejamos y el Espíritu Santo no está en nosotros. Damosle gracias a Dios en este día, en este domingo sexto del tiempo de Pascua, y pidamos al Espíritu Santo que desciende sobre cada uno de nosotros para buscar soluciones a algunos problemas y dificultades de nuestra propia vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. La noticia de la Pascua es el nervio que recorre y unifica los artículos del creo. Confesemos nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponsu Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Oración de los fieles. Nos unimos en la oración con María, la Madre de Jesús, dirijamos a Dios que obra la salvación en nuestras vidas y es fuente de unidad y digamos juntos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Por todos aquellos que, a ejemplo de los primeros apóstoles, anuncian la alegría del Evangelio con generosidad y entrega, a pesar de las dificultades, oremos. Te damos gracias, Señor. Por la vida y el ministerio del Papa Francisco y de todos los obispos, por todos sus esfuerzos en anunciar el Evangelio y en mantener unida a la Iglesia, oremos. Te damos gracias, Señor. Por los grupos apostólicos y las comunidades parroquiales que saben valientemente dar razón de la esperanza que los mueve en su servicio a la Iglesia, oremos. Te damos gracias, Señor. Por tantos hermanos nuestros que, con espíritu de sacrificio y negación, piden al Padre que envíe su espíritu sobre los que están desanimados o frustrados, oremos. Te damos gracias, Señor. Por las familias que permanecen unidas y luchan por mantenerse firmes ante la prueba, edificando la Iglesia con su testimonio de vida, oremos. Te damos gracias, Señor. Señor, por las intenciones de esta Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, las intenciones de Radio Natividad y de quien nos escuchan, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por nuestros difuntos, especialmente del Padre Steven, por la salud mundial, por los que asisten a los enfermos, y por cada una de las intenciones, roguemos al Señor. Te damos gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy queremos ofrecerte, Señor, nuestras manos y nuestra juventud, nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestra vida para Ti. Acéptalo, Padre celestial. Hoy queremos ofrecerte, Señor, nuestras manos y nuestra juventud, nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestra vida para Ti. Acéptalo, Padre celestial. Son para Ti, solo para Ti. Te lo ofrecemos con el vino y el pan. Y queremos que bendigas, con tu amor, lo del altar y lo del corazón. Son para Ti, solo para Ti. Te lo ofrecemos con el vino y el pan. Y queremos que bendigas, con tu amor, lo del altar y lo del corazón. Lo del altar y lo del corazón. Orar, hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Ese Señor reciba a Dios Padre todopoderoso. Gracias a Dios Padre. Gracias a Dios Padre. Gracias a Dios Padre. Para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre. Señor Padre. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque destruida la antigua situación de pecado se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, sana, llenos están el cielo y la tierra de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Santo, 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 oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que sumieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Líbranos de todos los que nos ofenden, y nos dejes caer en la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. y con tu Espíritu. Amén. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado, a esta cena. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, una palabra tuya, bastará para sanar. para las personas que no pueden recibir a Jesús sacramentalmente, vamos a hacer la comunión espiritual, orando todos, Jesús amado. Jesús amado, creo que estás siempre con nosotros para apoyarnos en nuestro camino. Creo que estás siempre presente en el misterio de la Eucaristía, porque nos ofrece tu cuerpo y tu sangre bajo las especies de pan y vino. para nuestro sustento espiritual. Señor Jesús, te amo, y quiero vivir unido a ti. Deseo recibirte en mi corazón. Sin embargo, no me es posible participar de la comunión sacramental, pero por eso hago la comunión espiritual. Ven, Señor, y toma posesión de mi corazón. consérvame siempre unido a ti y líbrame del pecado y de todo mal. Amén. 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 Si te dijera que no duermo pensando en ti Y que cuando duermo hasta en mis sueños Estás aquí, que tu presencia es emergencia Porque el aire que respiro no me da para vivir Y si preguntaras que necesito para ser feliz Sin duda dijera que tu espíritu venga sobre mí Que baje la unción y que me llene Me limpie, que me libere Lo que no viene de ti Y baja, baja, baja Baja la unción Fluye, fluye, fluye Una vez más en mi corazón Y cuando estoy contigo Nada puede faltar De tu presencia no me quiero alejar Y baja, baja, baja Baja la unción Baja la unción Fluye, fluye, fluye Una vez más en mi corazón Cuando estoy contigo Nada puede faltar De tu presencia no me quiero alejar Si te dijera que no duermo pensando en ti Y que cuando duermo hasta en mis sueños Estás allí Que tu presencia es emergencia Porque el aire que respiro No me da para vivir Y si preguntarás Y si preguntarás Que necesito Para ser feliz Sin duda dijera Que tu espíritu Venga sobre mí Que baje la unción Y que me llene Que limpie Que me libere Lo que no viene de ti Y baja, baja, baja Baja la unción Fluye, fluye, fluye Una vez más en mi corazón Cuando estoy contigo Nada puede faltar De tu presencia no me quiero alejar Y es que vives En mi sueño Y es que vives En mi caminar Eres primavera En el desierto Y mi oxígeno Va a respirar Le damos gracias Señor Porque nos ha regalado el mandamiento De amarnos los unos a los otros Pedimos la gracia del Espíritu Santo Espíritu Santo Ilumina nuestros corazones Nuestras mentes Nuestras acciones Para comprenderlo Y acoger Y acoger al Espíritu Santo Como un camino Y una respuesta de amor Que con su ayuda Seremos capaces de vivir Cada día mejor Pidamos al Espíritu Santo Que esté cercano A cada uno de nosotros En especialmente A los enfermos A los que viven en soledad En estos momentos En los que aún En que aún nos afecta La pandemia San Agustín decía Que el amor Debe demostrarse Con obra Para que su nombre Sea Infrutoso Quien lo tiene presente En la memoria Y lo guarda En su vida Quien lo tiene En su palabra Y lo practica En sus obras Quien lo tiene En sus oídos Y lo practica Haciendo el bien Quien los tiene Cuando son orantes Y perseverando Ese es el que me ama Dice San Agustín Pues pidámosle A Dios Muchas gracias Por su palabra Por ese regalo Que él nos manifiesta En la presencia Del Espíritu Santo Nos unimos A la oración De todos ustedes Sabemos que están orando Dándole gracias Al Señor Por haberlo recibido Espiritualmente Y muy poco Sacramentalmente Le pedimos a él Que su presencia Se haga Cada día más Y que ese alimento Nos llene De mucha fuerza Gracias Señor Por esta Eucaristía Y gracias Por todos los dones Y regalos Que nos da Cada día Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oremos Dios Todopoderoso Y Eterno Que en Cristo Resucitado Nos ha hecho Renacer a la vida Eterna A que este Misterio Pascual En el que Acabamos de Participar Por medio De la Eucaristía De nosotros Abundante Frutos De salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua al costado De Cristo Lávalo Pasión de Cristo Confórtano Oh mi buen Jesús Óyeme Dentro de tu llagas Escóndeme No permitas Que me aparte De ti Del enemigo malo Defiéndame En la hora De la muerte Llámame Y mándame Ir a ti Para con tus santos Te alaben Por los siglos De los siglos Amén A nuestra Madre Santísima La Madre de Dios Y la Madre nuestra Vamos a cantar En la Ave María Como estamos En el mes de mayo Pidiendo Por la salud Mundial Por la salud De todos los enfermos No solamente De los que están Afectados por el coronavirus Sino también Hay muchos enfermos En estos días Me llamaban Para pedir oración Por una persona Que se encuentra En el hospital Sufriendo de un cáncer Del estómago Nos unimos A la oración De la salud De todos los enfermos Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Y bendita Tú eres Entre todas Entre todas Entre todas Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Vivos Para que seamos Para que seamos Vivos Para que seamos Vivos Para que seamos Vivos Tú estás siempre Con nosotros Y no nos abandona Permítenos no abandonarte A ti En el momento Del sufrimiento Y más bien Saber entenderte Y sentirte Como aquel Que murió Por nosotros Para que Resucitemos A una vida nueva Te pido perdón De mis pecados Y confío Plenamente En ti Yo sé que Tú me salvas En esta situación Porque Me convierte En un ser amoroso Como tú lo eres Por eso Padre Santo Acompaña junto a mí A todos los que Están sufriendo Especialmente A las familias Pobres Y acompaña Sobre todo A las personas Que están sufriendo El coronavirus Para que Si es posible Puedan salvarse Y si no se salvan De esta vida Por medio De la muerte Participen Plenamente Del amor Glorioso De tu resurrección Y nos Reencontramos Cuando tú Nos levantes A todos De la muerte Bendícenos Señor Y acompaña A todos Especialmente A los enfermos Para que se sientan Y reconozcan Perdonados Y amados Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los Acompañen Siempre Amén Pueden Irse En paz Madre Eres Ternura Eres Una Flor Blanca Y Preciosa Llena De Amor Madre Eres Ternura Eres Una Flor Blanca Y Preciosa Llena De Amor Si Señora Ven a Mí Ven 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 A Mí Cúbreme Con Tu Manto Lleno De Amor Gracias Señor Porque quisiste Celebrar tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Tendré Tony Gracias.